¿Cuál es la mejor manera de enfrentarnos a todas estas enfermedades infecciosas? Bueno, la mejor es la vacunación. Tristemente, contra estas nuevas pandemias que están surgiendo de una manera tan rápida y tan frecuente, no se ha desarrollado en todos los casos una vacuna eficiente. Se está trabajando en ellas. Las vacunas funcionan de la siguiente manera. Nosotros nos enfrentamos a un patógeno, en este caso representado por este marciano de color verde. Este patógeno nos infecta y nosotros nunca hemos visto a esta enfermedad. Nuestro cuerpo no sabe cómo responder a ella. El entender, el que nuestro cuerpo reconozca la enfermedad y empiece a entenderla es un proceso que toma tiempo, puede tomar semanas. Durante ese tiempo, esa enfermedad tiene tiempo suficiente para infectar distintos de nuestros órganos y empezar a replicarse y a replicarse y a replicarse y traer como consecuencia el que nos enfermemos. Y bueno, pues dependiendo del virus o de la enfermedad, esto puede traer distintas consecuencias. Lo que hacen las vacunas o el concepto básico de una vacuna es nosotros nos administramos una versión debilitada de esta enfermedad. Una versión o bien muerta o atenuada. De suerte de que cuando nuestro cuerpo llega no la reconoce tampoco, pero esto está muerto o atenuado, va a tomarle mucho tiempo o de plano no va a poder replicarse dentro de nosotros. Sin embargo, nuestro cuerpo lo va a poder reconocer, ponerse en alerta y montar una respuesta inmune adecuada. Replicar las células que son necesarias para controlar la enfermedad. Y además van a ser capaces de generar algo que se conoce como memoria, memoria inmunológica. Nuestro cuerpo va a recordar por años y en algunos casos por el resto de nuestra vida que se enfrentó en algún momento a ese patógeno y va a tener la respuesta lista y montada. Bueno, cuando nos enfrentamos al patógeno activo, vivo y virulento en toda su fuerza, nuestro cuerpo está listo y no le da tiempo de enfermarnos. Así es como funcionan las vacunas. Nos preparamos con tiempo y de una manera segura a responder a enfermedades infecciosas. Bueno, ¿cómo surgió todo este concepto de las vacunas? Hace muchos años había una enfermedad que estuvo conviviendo con los seres humanos desde los tiempos de los egipcios, que es la viruela. La viruela es una enfermedad que tenía una tasa de mortalidad muy alta y que incluso entre las personas que llegaban a sobrevivir a ella, dejaba marcas terribles por todo el cuerpo que se quedaban para toda la vida. Era una enfermedad realmente horrible. Tenemos aquí una imagen de una momia egipcia con marcas de viruela, indicándonos desde hace cuánto venía. Y aquí tenemos algunas de las señales de una persona que o bien estaba enferma o estaba logrando sobrevivir a la viruela. Podía llegar incluso a ser incapacitante si es que infectaba cerca de un ojo. Entonces, un investigador de aquellos años se dio cuenta, haciendo observaciones en la naturaleza, que es como la ciencia trabaja, se dio cuenta de que las lecheras, las mujeres que se encargaban de ordeñar a las vacas, no presentaban estas lesiones de la viruela. Esto queda representado para nosotros en todas estas pinturas de esa época, todas estas pinturas están representando precisamente a lecheras. Son las mujeres que se encargaban de ordeñar a las vacas todos los días y eran muy características por esta piel prístina, por esta piel sana e ilustrosa que presentaban cuando el tener lesiones de la viruela era algo que era muy común. Entonces, ¿por qué estas personas no se enfermaban de viruela? Edward Jenner observó esto y se dio cuenta de que muchas de ellas se enfermaban de un virus que era propio de las vacas, de las ubres de las vacas. A esta enfermedad se le conocía como vacuna. Era un virus que ocasionaba unas lesiones en las ubres muy parecidas a las de la viruela y cuando las lecheras estaban ordeñando alguna vez tenían una lesión en la mano y a través de esa lesión se contagiaban y generaban unas ámpulas pequeñas en la mano, a lo mejor algún poco de fiebre, algún síntoma pequeño. Se curaban de esto, nunca morían de esta enfermedad, por supuesto. Este, se recuperaban de esto y a partir de ese momento eran inmunes a la viruela humana, ¿sí? Entonces Edward Jenner dijo, ah, pues voy a hacer un experimento, porque una vez que lo he observado, hizo un experimento que en esos años era permitido, en este momento es completamente inético, no se podría realizar. Y el experimento consistía en esto. Había lesiones de una vaca en las ubres, una lechera se contagiaba, generaba estas pequeñas pústulas y lo que hizo fue inocular a un niño con un poco de la secreción de las pústulas de esta lechera. A este niño después generaba las pústulas de la vacuna y después a este niño lo inoculaba con pústulas de una mujer o de una persona que tuviera viruela y el niño no desarrollaba la enfermedad, ¿sí? El niño se había inmunizado contra la viruela. Tenemos aquí un ejemplo de cómo era que se llevaba a cabo este proceso. Se tomaba una pequeña aguja, se hacía un, se embarraba en el líquido de las pústulas y se hacía un araño en el brazo del niño para inocular el virus. Por supuesto, insisto, esto es algo que ya no se puede realizar. Hay suficientes protocolos de bioseguridad para que esto no ocurra, pero en esos años el desconocimiento los llevó a esto. Jenner tuvo un éxito terrible con este tratamiento. Fue impresionante. Las personas empezaron a dejar de enfermarse por viruela. Sin embargo, por supuesto, como en esos años y como ocurre en este momento, había personas que estaban en contra o que no creían o que sospechaban que esto era una estrategia maligna por parte de algún estrato de la sociedad. Y lo que tenemos aquí son algunas de las caricaturas que se hacían en los periódicos atacando a Jenner, ¿no? En la de arriba tenemos personas que empiezan a generar pequeñas vacas saliendo de las lesiones, porque, bueno, la vacuna. En la de abajo, bueno, pues tenemos así distintas personas haciéndose millonarias o enfrentando el demonio Jenner, dándoles de comer a las vacas todos estos niños, etcétera, ¿no? Por supuesto, es una idea completamente equivocada. Este fue el inicio o el nacimiento de las vacunas. Esta es una estrategia que se ha seguido utilizando a la fecha con algunas modificaciones, pero que nos ha llevado a desarrollar un montón de vacunas contra muchas enfermedades virales, ¿no? Incluso alguna vez me han preguntado si existe una vacuna contra el cáncer. Bueno, si nosotros pensamos que los cáncer, el cáncer cervicouterino, que es una de las principales causas de muerte en mujeres, es ocasionado por un virus y que existe una vacuna contra este virus, podríamos decir que hay una vacuna contra ese tipo de cáncer. Pero, por supuesto, podemos encontrar contra el herpes, contra influenza, dos tipos de hepatitis, hay paperas, polio, rotavirus, rubeola, sarampión, varicela, bueno, influenza.